RISPLY ON THE BEAT Tengo la sangre fría, mis actos son consecuentes Actúa pero piensa en todo el daño que te hacen Verás como se alejan mujeres e interesados Al ver como aparecen otras ratas a su lado Cuando vives bajo el frío de enero Te parece un día bueno hasta el día que es nublado La braga hasta los ojos porque me tapa la cara Es mi máscara y nunca llevo la máscara Gani si malantes con las hijas de las jefas del Zara En un solo tela me guardo mil taras Y no es por placer, me muevo más por dolor Porque donde no lo hay luego no brota el rencor Rapeo para el barrio y dicen sí señor Rapeas para el tuyo y se oye para por favor Lo hago todo con tensión y con la prisa que me sigue Mando fuera insoportables no tolero que me grites Hacer barras es igual a rap, se cuenta solo el chiste El rap es vivencia, no un juego pa' divertirse Quedando con el martín para grabar y beber Ceniza en la mesa como salida de escape Amor para la gente que a mí me ha visto crecer No para esas cuatro putas que quedan cuando hay desfase Llegar a los 30 aquí es algo que no es seguro Por culpa del pasado me ha arruinado mi futuro Tengo partes chavales que si quieren parten culos Con ese par me bastan para mandar en tu grupo Vestimos elegante a nuestra manera Mil historias por contar y partes a las de espera Tú que aspiras ya que esperas El mundo va a ser nuestro Entreno dentro y lo demuestro afuera Vestimos elegante a nuestra manera Mil historias por contar y partes a las de espera Tú que aspiras ya que esperas El mundo va a ser nuestro Entreno dentro y lo demuestro afuera ¡Gracias!